...jóvenes y bueno, va a ser una pelea hermosa durante muchísimo tiempo, seguro. Como dije antes, Clodo también se lo merecía. Haaland tuvo un año increíble, habiendo ganado la Premier, Champions, Copa, goleadores, todos. La cantidad de goles que hizo, así que este premio tranquilamente hoy podía ser tuyo. Así que espero que en el próximo año lo consiga porque te lo merece de verdad también.